La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy, María Inés Aguilera Castro Todo esto ha llevado aquí tradicionalmente en Chile Entre las metas nacionales que se definan El interés de la demócrata cristiana, María Inés Aguilera Castro Por los temas relativos a vivienda, educación, derechos humanos y trabajo Nació en el seno de su natal Carcaue Localidad cercana a Rancagua Donde fue profesora rural y colaboró en la organización y fundación Del Centro Campesino de Carcaue Convirtiéndose en su directora femenina y dirigente poblacional Esta vocación de servicio público la llevó a participar de las elecciones parlamentarias de 1965 Oportunidad donde consiguió un escaño en la Cámara de Diputados Para el periodo 1965 a 1969 En medio de una época de grandes cambios para el país Donde la reforma agraria y promoción popular Fueron uno de sus hitos más significativos Destacó por su elocuencia en el hemiciclo Al momento de mencionar aquellos aspectos del sistema Que consideraba en deuda Todo esto ha llevado a que tradicionalmente en Chile Las decisiones que se toman favorezcan a una élite de la burguesía dominante Porque el sistema está estructurado para que ello así ocurra Y a pesar de los serios y continuos esfuerzos del gobierno Por alterar esta situación Ello no puede ser logrado Si no existe una real correspondencia Entre las metas nacionales que se definan Y las grandes aspiraciones de la masa Intervenía en la sala El 13 de mayo de 1969 Esta pasión La llevó a luchar por sus ideas Y promover leyes emblemáticas Tales como la ley 17.301 Que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles En 1970 En tiempos donde la primera infancia No era prioridad Ni se reconocía su importancia En el desarrollo del ser humano Si quieres conocer más detalles De la labor de esta diputada en el Congreso Puedes descargar el libro De las 109 parlamentarias En www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!